Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de este famoso juego del Rocket League Vamos a ver que tal se nos da y vamos a buscar un partido competitivo Bueno gente, vamos a participar en este partido, espero que me quede pegado Espero que se nos ve bien, espero que podamos ayudar al equipo Ayudar al equipo, estamos ahora calentando un poco motores, calentando las rueditas Espero poder ayudar, de verdad que el juego anterior creo que lo gané, no recuerdo bien, está en un gameplay Vamos a ver que tal se nos da este No, uff, 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 error mío, había sido ahí, me quedé parado No compi, no, ¿a dónde te la llevas? Céntrala Vamos, centro, eso es un centro, pero no me lo contó como centro, pero bueno Vamos Uy, qué bueno, oh, la sacó de adentro, qué buena salvada se ha lanzado el hombre ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Mira, 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 ya yo estaba dentro, me quedé dentro, la pelota entró, él la salvó, pero luego entró Yo creo que fue autogol, no me fijé bien ahora porque estaba viendo dónde estaba mi coche Pero creo que fue autogol Vamos a ver si podemos ayudar con un gol nuestro Pero, o salvadas, o asistencias, o algo De momento De momento Uh Céntrala De momento ahí fallamos, no es muy fácil, ¿no? No Ya fui mucho No Menos mal Uy, perdón, 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 perdón Lo siento Vamos Vamos Céntrala Uh Qué mal Estuvo cerca Qué error Yo le eché fuera, en vez de meterle, le eché fuera Vale, no pasa nada Estamos ganando y quiero ayudar al equipo Claro, echándola fuera no voy a ayudar, lógicamente Pero esa viene para centro, esa viene para centro Wow Qué pena Vamos Vamos Adelante Lo importante es que no entre en nuestra área Lo importante es que no entre en nuestra área Esa Uy Por poco Con que chocó en el contrario Si no Uh Perdón Vense fuera Y compi Venía Bien Que eché uno fuera Ahí Vamos Vamos Despeje Nos las tenemos que llevar Nos las tenemos que llevar Venga Uh ¿Dónde va? ¿Dónde va con la pelota? ¿Dónde va con la pelota? Cércala Uh Quería chocar al contrario Uh Lo saqué mucho Lo saqué mucho Error mío Error mío grave Vamos Que tenemos que meterla Salté antes de tiempo Bien Métela Tú puedes Uy Qué pena Estuvo cerca Otra vez Otra vez Bien 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 Vamos Un centro Ahí Bueno No ha sido tan bueno Ha sido un centro Gol Golazo Me contó Como centro Y como disparo Golazo Señores Qué bueno 2-0 Espero que Ellos metan un gol Más que todo Para que no se vaya O que aguante 2-0 Es que si metemos 3-0 Se van Compañeros Eh Contrarios Ey Esa Un buen pelotazo Bien Mételo Mételo Uh Bueno Estamos gastando tiempo Y eso es importante Porque vamos ganando Mientras la pelota No venga para nuestro lado Venga Vamos Céntrala Estoy esperándola Céntrala Que la espero Muy buen centro Uh Me ha pasado por arriba Me vierais Yo estaba saltando De mi silla Golazo Bien Bien Porque así no se van Y ahora Mantener la pelota Lo importante es Ya mantener la pelota Yo le hubiera gustado Que ellos me tiraran el gol Después Pero bueno Vamos a ver Si podemos Mantener la victoria Y ganar Yo he deseado Que ellos me tiraran ese gol Es verdad Lo voy a decir Ya lo viste Que lo dije Más que todo Para que ellos Se motivasen Y no se fueran Espero que no metan más Ey 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 Que no metan más No Uh Qué susto Vamos a llevárnosla Lejos 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 No 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 Menos mal Lejos Lejos Sácala Bien Vamos Muy bien Muy bien Porque así alejamos la pelota 30 segundos Que quedan Uy Casi le doy Que lo quería reventar Lo quería reventar Ahí viene la pelota Viene la pelota Bien Bien Que no venga Que no venga Vamos Mantenerla Mantenerla ahí Uy Qué bien Uy Fallé Vamos Para adelante Ey Esta la ganamos Bien Ganada No llega La pelota no llega Bien La hemos ganado Y yo soy delantero Con dos disparos Once toques de balón Qué bien Vamos a ver Que tal se nos da El próximo partido En este hemos participado Muy bien Muy bien Bueno gente Vamos a ver Qué tal se nos da El siguiente partido Y podéis hacer Apuestas mentales Para ver Qué tal Va a quedar El partido Si vamos a ganar Si vamos a perder Si voy a ayudar Al equipo Si voy a meter Si voy a meter Si voy a meter Si voy a meter Más de uno Hacen las apuestas Hacen las apuestas Apuestas virtuales A ver Qué ganáis Uy Ahora es que estoy cogiendo Ahora es que estoy cogiendo Un poquito de turbo Y Bien Centramos A ver si me cuenta Cómo centro Bien Bien Uy Uy Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Nooooo No 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 Qué mal Ahí me pasé una vez Me mandaron entrar Me volví a pasar Ay Qué pena Bueno Vamos a ver Si podemos empatar Cero puntos Tengo hasta ahora Vamos a ver Si puedo empatar Bien Bien Uy Ya estaba celebrando Yo Qué pena Ya estaba celebrando Un centro Uy Centrarla Vamos Un buen disparo Fuerte Un buen disparo Me han reventado En el aire Pero bueno Vamos a decir Podemos ayudar Que es lo importante Ayudar 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 Uy Venga Uh Qué pena No Era hacia atrás Y le di hacia adelante El salto No Normal Normal Si puedo reventar a alguien Lo reviento Que tengo ganas A este Mira Adiós Uno menos Por un momento Ahí dado Uno menos Bueno Qué pena Qué pena Que no se ganen Puntos con Uf Tumbando a alguien Se me había terminado El turbo Defiéndela Vamos Sácala 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 No Vamos No tengo turbo Vamos Palante Bien 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 Vamos Vamos Qué buena Autogol Autogol Pero Vamos a darle las gracias ¿No? Para que se sienta peor A ver Gracias 70 puntos Tenemos Muy poquito Vamos a ver si podemos avanzar Pero Estamos empatando Que es importante En la partida anterior La ganamos Y vamos a ver si esta La podemos ganar También Vamos 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 Céntrala 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 Ompi Bien Uf Uf Me eché Lo pilló Culpable Culpable Porque quise reventar Al enemigo Y Ah Se me pasó No fui yo el que lo reventé Porque no tenía turbo Pero si fui yo el que estorbé No Casi autogol Bien Casi autogol No podemos perder este partido Vamos Vamos a mantenerlo Vamos a mantenerlo Bien Golazo Golazo Señores Felicitarme Si habéis apostado A que Iba yo a meter un gol Habéis ganado ahí Una chuche O algo Mira, 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 mira Ah Calazo Que bueno Bueno Bueno, vamos a ver que tal se nos da Ahora Después de que falte un minuto 40 Bien Primer toque fue mío Vamos Tírate ¿Qué haces ahí arriba? Estoy tan contento Cuando ayudo al equipo Y meto un gol Me contento mucho Uf Bien No podemos dejarnos empatar Venga Esta vez Esta vez no quiero que empaten Uh Métela, métela, métela Uh No quise estorbar No, no Que no empaten No, 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 no Sácala, sácala Bien O le estuvo cerca Vamos, vamos Llévatela Llévatela Vamos Uh Me ha contado como disparo Y con los números voy de segundo Oh, 260 Tengo tiempo que no llego a 500 Por cierto Por cierto No, 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 no No Qué pena Qué pena Míralo, míralo Uh Bueno, vamos a ver si podemos ganar Ya con 45 segundos El que meta gol Tiene posibilidades de ganar Vamos Pa'lante, pa'lante, pa'lante Venga Bien Vamos Se entra esa pelota Tronco Uh Uy La eché para afuera Error Y ya se hace en la bicicleta Me salió una patineta Oh Bien Estorbé un poquito Que es importante Bien Yo creo que Va a quedar así Puede ser Y vamos a ir a un tiempo suplementario Bota, bota, bota Bien Vale Tiempo suplementario Ahora el que gane Pues ganará Yo he ayudado con un gol Vamos a ver si puedo ayudar más Vamos a ver si puedo ayudar más Que es importante No, no, no Que no metan gol Bien Yo ahí lo vi Y le quise estorbar Pero no puse No pude Ey Quita Desgraciado No Ha sido un golazo Ha sido un golazo No sé qué felicitarlo Pero bueno Señores Ha sido divertido el partido Espero que te haya gustado La primera la hemos ganado Y la segunda Pues no Que quieres que te diga Pero ha sido bastante divertido 26 segundos De el tiempo suplementario Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Coméntalo Compártelo Y dale like Para Que me motive Hasta la próxima Chao gente Hasta la próxima Me Chao gente Chao testipa